mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo estamos hablando que el mismo que usted y yo conocemos el dominicano de la cruz que empezó la campaña por todo lo alto esta zafra 2024 que tenía una intermitencia muy fuerte en la campaña 2023 que tenía mucho de ver en esta zafra 2024 y lo está haciendo de nuevo el y de la cruz y que hay la cocoa de black mamba como usted quiera llamarle la velocidad del y de la cruz independientemente de todas los dotes y cualidades que tiene el dominicano la cocoa señores en el terreno de juego ahora mismo el y de la cruz se está postulando para hacer un posible mvp en su organización de los rojos de cincinnati o en dicha liga estamos hablando que el dominicano el y de la cruz tiene unos registros muy interesantes señores de velocidad de récord de envasado de robo de base de oportunismo en el clutch que es lo que está haciendo el y de la cruz es algo digno de admirar y fuera de ahí fuera de serie independientemente de que usted piense de que el dominicano el y de la cruz señores no pueda romper récord de ricky henderson de más de 130 bases robadas se entiende y se dice y la propia me leve lo certifica de que si tiene el mismo ritmo que está llevando ahora mismo puede ser el dominicano con más bases estafadas en la gran carpa de la me leve indiscutiblemente tienen el talento tiene la juventud tienen todos los dotes para poder robarse más cantidad de base que josé reyes o cualquier otro latino o dominicano que haya disfrutado alguna campaña en las grandes ligas con la velocidad señores se está liderando toda en todo el torneo de las grandes ligas el dominicano el y de la cruz en velocidad no hay nadie más velocista que el y de la cruz en esta campaña 2024 es algo fuera de serie lo del dominicano el y de la cruz y los rojos de cincinnati señores están peleando y peleando aunque se encuentran en el último lugar de su división lamentablemente el caso pero el y de la cruz no deja de producirle a la organización de los cincinnati red sigue siendo un pelotero de alto valor para la organización de los cincinnati red se está diciendo de que el y de la cruz puede romper señores el récord de ronald acuña jr de una manera muy letal todos sabemos el récord que implantó el venezolano ronald acuña jr en la campaña 2023 indiscutiblemente lo de ronald acuña juniors se está viendo ahora cuestionado porque no está poniendo los mismos números que estaba poniendo en la campaña 2023 pero en este caso ahora estamos hablando que el dominicano el y de la cruz el velocista va rumbo a unos registros bien interesantes señores en estas fadas y lo hace de nuevo y de qué manera el dominicano el y de la cruz es algo fuera de serie le dicen un fuera de serie porque todo lo que hace él es algo fuera de serie indiscutiblemente si el y de la cruz se envasa hay problemas serios en el infielder ponen taquicardia al pitcher al catch a todo el conglomerado de los hombres que están en el infielder el y de la cruz se posiciona señores a ser de los jugadores más letales temibles de toda la gran cap el récord central de la liga nacional de los cardenales está en peligro de ser roto por sus rivales de la cruz está en camino a romper señores el récord de bases de la leyenda de los cardenales de san luis vincent coleman el y de la cruz es una ladrona señores una ladrona fugaz de bases de élite con su marco de 6 pies 5 pulgadas y sus veloces piernas que son increíbles roba a bases sin cesar el y de la cruz señores a lo largo de sólo 49 partidos de este año cruz ha deslizado 30 bolsas señores se la ha estafado a lo lejos de la mayor cantidad de las grandes ligas de béisbol este año según béisbol suave de la cruz es el tercer jugador más rápido del béisbol en una velocidad de sprint promedio de 30 millas por hora porque le importa esto san luis puede buena pregunta las razones primero cruz juega para los rojos de cincinnati un rival de la división del equipo en segundo lugar el récord de bases robadas en una sola temporada para cual equipo de la división central de la liga nacional está actualmente en manos de su extra cardenal vincent coleman coleman jugó para los cardenales de san luis desde el 1985 hasta el 1990 que estableció récord de bases robadas en cada uno de sus años con san luis coleman al menos lideró la liga nacional en bases robadas y ocasionalmente incluso lideró todo el béisbol en bases robadas su temporada de novato del 1985 lo concluyó robando 110 bolsas un récord que se mantiene fiel hasta el día de hoy en la central de la liga señores vamos a ver si el de la cruz puede robar todas esas bases 107 bases en el 1986 y 109 bases en el 1987 por coleman y 110 bases robadas es el récord en la liga nacional central por un gran margen de omar moreno de los piratas de pitbull tiene el segundo mayor golpe en la división con 90 que alcanzó a su umbral en el 1980 bill light de los chicago cubs robó 84 bases en el 1896 para establecer el récord de la franquicia de los chicago box race se robó 81 bases en el 1911 para los rojos de cincinnati y su marcha sigue siendo la más alta en la historia de la franquicia por último scott pide de los cincinnati de los cerveceros de mil buggy robó 70 bases en el 2004 un total que no ha sido superado desde entonces para bryce craig de la cruz no ha robado una base en sus últimos cinco partidos pero robó cuatro bases contra los tuyos de los ángeles el 16 de mayo tiene el potencial de robar varias bases en un juego determinados para él y de la cruz con 112 partidos por delante de la cruz está a punto de robar 98 bases este año para superar al récord de coleman cruz tendría que robar 81 bases más lo que significa que tendría que robar una bolsa en 70 70 por ciento de los partidos restantes del equipo tendría que dar un paso adelante para batir el récord de 110 bases robadas de coleman para la liga nacional esa es una buena cantidad señores de terreno para comenzar en poco tiempo pero todo en todos modos es posible por la coca de ley de la cruz que puede batir ese récord indiscutiblemente lo de ley de la cruz este año es algo fuera de serie esperemos que el dominicano de la cruz pueda señores seguir categorizándose y robándose todas las bases estafadas que puede hacer de ahora en adelante que tiene que tener un promedio de 70 por ciento déjame en los comentarios si tú crees que el líder de la cruz puede batir esto pero antes de suscríbete comparte comenta da like para seguir creciendo